Doctor Vargas Kemba, muy buenos días. Doctor Vargas Kemba. Aló, aló, doctor Londoño. Sí, doctor Vargas Kemba, le estoy dándolos muy buenos días. Doctor Londoño, gracias, buenos días, gracias por esta invitación y bueno, aquí atento a conversar con usted para poder informar a la inmensa cantidad de oyentes que tiene usted en este programa, doctor. Gracias. Bueno, el informe de la Comisión de la Verdad, un informe que nos dejó muy amargo, sin sabores, con una orientación supremamente clara, pero será usted quien nos lo diga, doctor Vargas Kemba, adelante. Doctor Londoño, permítame primero hacer una introducción. A ver, ellos publican ayer un documento de cerca de 900 páginas, imagínese usted, en donde dicen que se tienen más o menos que los hallazgos y recomendaciones que hace la Comisión al Gobierno Nacional y a la opinión nacional e internacional. Voy a comenzar por los hallazgos, doctor Londoño, que es lo que ellos proponen, lo que la Comisión propuso y propone en el documento como ruta de la memoria masiva que los colombianos deben tener, que la quieren implementar, como ahora lo veremos más tarde, en los grandes programas de culturización, imagínese usted, de transformación de la mentalidad colombiana, buscando un nuevo individuo, una cosa muy marxista allí, que sea un gestor de paz permanente. De manera que, a ver, dentro de las cosas, que quiero resaltar que en todo ese documento, doctor Londoño, son las siguientes falsedades, ya usted. Dice de los grupos guerrilleros de los años 60 y 70, los une idílicamente con los campesinos, diciendo que eran unos grupos que se organizaron al lado de los campesinos, para defensa de los campesinos, manteniendo el mito marquetaliano, por supuesto, pero negando de paso la verdad real de la situación que era a estos grupos guerrilleros, las FARC, por ejemplo, inicialmente habían sido grupos armados, criminales, creados en la estrategia de la combinación de las formas de lucha de la Guerra Fría, ordenada desde la Unión Soviética, y aquí copiada y cumplida por el Partido Comunista de Colombia. De manera que aquí no fue el hambre ni fue la pobreza de los campesinos la que levantó organizaciones tan poderosamente criminales como la FARC, el ELN, el EPL, el M19. No, doctor Londoño, aquí está demostrado históricamente en documentos que fue una orden de la Unión Soviética de crear estos grupos armados por parte de los partidos comunistas en todas las partes del mundo, en todos los países donde estén actuando partidos comunistas. Esto ocurrió desde 1920, el siglo pasado, doctor Londoño. Y en el 60, ya aquí en Colombia, madura la situación luego de unos fracasos guerrilleros y se consolida, digamos, la primera organización guerrillera permanente que han sido las FARC, luego viene el ELN que también se convierte en algo permanente. Pero bueno, doctor Londoño, dice que sostiene que la guerra de guerrillas en Colombia tiene una explicación, una justificación de causas objetivas. Otra vez, otra vez, mintiendo y diciendo que fue por una actitud... Es decir, tiene una actitud negacionista permanente el informe, a histórica, ocultando la participación determinante de factores externos que son los que generan la violencia en Colombia. Y por eso nosotros preferimos decir que no es que haya un conflicto armado en Colombia, sino que hay una agresión comunista, que es lo que se generó desde el siglo pasado. Ahora, victimiza la Unión Patriótica. Era obvio que lo hiciera, doctor Londoño. Y era obvio, pues, porque los militantes, los miembros de la comisión tienen un sesgo muy marcado hacia esa tendencia ideológica, izquierdista, marxista. Dice que la Unión Patriótica fue acusada, supuestamente, dice, de supuesta identidad con la guerrilla, y entonces llevaba a cabo su exterminio. Doctor Londoño, la verdad es que la Unión Patriótica no fue acusada de supuesta identidad con la guerrilla. La Unión Patriótica nace de la guerrilla. La relación de la UP con las FARC es sencillamente asombrosa, porque es que la Unión Patriótica nace en Casa Verde, en esos diálogos frustrados, por supuesto, que tuvo Belisario de Tancur con las FARC en el 84. De manera que la Unión Patriótica es un partido político nacido de las entrañas de las FARC y conformado por miembros de las FARC que seguían activos en la política en armas y miembros del Partido Comunista y alguno que otro liberal, como hoy vemos también, que se suman a la misma revolución. Entonces, las mentiras las mantiene el informe, a sabiendas que ese informe golpeará fuertemente lo que es la cultura colombiana, las escuelas, los medios de comunicación. Por ejemplo, describe la FARC política a fondo. Narra el tema de la FARC política, narra, por ejemplo, la formación de los grupos paramilitares en las diferentes regiones, y quiénes las formaron y cómo se apoyaron. Pero por ningún lado se adentra del tema. Simplemente describe, no abre el capítulo aparte, perdón, de la FARC política, perdónenme, habla de la parapolítica. De la FARC política no abre el tema. Describe simplemente que hubo unas relaciones regionales y que las FARC hacían política regional, pero no se adentra a decir ni menciona el tema de la política con fusiles que hacen los grupos guerrilleros, y no menciona, por supuesto, nada del computador de Raúl Reyes, y no menciona, por supuesto, a propósito del computador. Yo, personalmente, yo les escribí, yo le pedí a la Corte Constitucional y a la que tuvieran en cuenta en la Comisión de la Verdad los fundamentos y los archivos de los computadores de Raúl Reyes, porque no siendo judicial la Comisión de la Verdad, pues no importaba si la Corte tenía o no razón en cuanto a que no se había guardado la cadena de custodia, cosas de estas. Pero no siendo judicial, pues podía hacerse uso, y debería hacerse uso, el derecho a la verdad que tenemos las víctimas de la FARC, pero tampoco lo hizo la Comisión por lo que estamos viendo. De manera que ellos insisten en que la FARC fuera una guerrilla campesina, pero vea, doctor Londoño, esa es otra mentira que le quieren meter a estas nuevas generaciones en las aulas. La FARC nunca ha sido guerrilla campesina, como tampoco son campesinos sus negociadores en La Habana, ni sus asesores internacionales. De manera que la FARC lo que hacen es un reclutamiento terrible de las familias campesinas, un exterminio de las familias campesinas, pero sus líderes son personas de nivel académico superior, personas formadas en el exterior, en escuelas de cuadros comunistas en el internacional. De manera que aquí no se puede permitir, o no vamos a permitir, que la Comisión de la Verdad siga manteniendo unas falsedades en documentos públicos de esta manera. Ahora, sobre el M-19, miren ustedes, dice que tiene un origen urbano, de corte nacionalista, con visión democrática de la revolución, objetivos menos radicales, que el M-19 nació el fraude electoral del 70. Hágame el favor, doctor Londoño. El M-19 salió de las FARC, eso lo sabemos todos, ha sido comentado históricamente. Utilizó la NAPO de Rojas en el 70 para empalancar su capacidad política urbana, pero no es que haya nacido de una necesidad urbana de una revolución. Por el contrario, sus cuadros interesantes, muchos de sus cuadros salieron de universidades de estratos altos. De manera que el M-19 sale en sus cuadros de las FARC, y por eso es que Jacob Arenas en alguno de los videos les recuerda que el M-19 es el proyecto urbano de las FARC. Ahora, vea usted, doctor Londoño, cuando se refieren a los secuestros, los grupos guerrilleros, dicen todas las guerrillas usaron el secuestro como forma de financiamiento, opresión política, y cometieron atentados y asesinatos contra personas que representaban diferentes sectores de poder económico y político. Hágame el favor, doctor Londoño. ¿Qué tal la manera astuta como maquilla el secuestro de las guerrillas afirmando que los secuestrados representaban sectores económicos y políticos pasando por alto, doctor Londoño? Que aquí las FARC secuestraban en las carreteras de Bogotá-Villavicencio, a quien fuera en carro, lo iban parando, se lo iban llevando en varias carreteras de Colombia. Aquí no secuestraban, porque es que los secuestrados representaban sectores económicos, secuestraban finqueros normales, ganaderos normales, personas que tenían 20, 40 o 50 cabezas de ganado, secuestraban el comerciante del pueblo, secuestraban, hombre, doctor Londoño, un informe de una comisión de la verdad diciendo esta barbaridad, es apenas escalofriante, que los secuestrados representaban sectores económicos y políticos. Por Dios, si aquí secuestraban, por Dios, si aquí secuestraban las carreteras a que les caían las manos a Romaña. Ahora, doctor Londoño, el documento en sí, esas 900 páginas, oculta la participación del Partido Comunista en los años 60 y 70, por lo que ellos denominan, porque no les dijeron en los años 60 y 70, FARC, en el documento ahí sin autodefensas campesinas, porque no quisieron decirle FARC que era como se denominaban desde la década anterior. Pero pese a esto, llama, no llama a responder al Partido Comunista como responsable de la violencia en Colombia, o sea, sigue pasando en la comisión de la verdad extrañamente, pero luego veremos por qué no tan extraño el ocultamiento del Partido Comunista como responsable del origen de toda esta violencia. El documento hace también esfuerzo por separar al Partido Comunista de las FARC desde 1993, dicen ellos, en la octava conferencia, lo que no es claro históricamente, doctor Londoño, porque ni el partido ni su guerrilla histórica, FARC, han declarado su rompimiento con la combinación de las formas de lucha que los sigue uniendo como principio comunista, de manera que hay una falsedad oculta también en ese desligue de la organización armada con su partido creador, porque eso no es claro hoy en día tampoco. Doctor Londoño, me llamó la atención que no menciona los crímenes ecológicos de estos grupos guerrilleros, no los tiene en cuenta, no los investigó, la comisión no le interesó el tema, no lo vi por ninguna parte, tampoco, obvio, tampoco menciona los daños irreversibles al sistema ecológico, tampoco los daños de las FARC, los menciona no solo los del ELN que con las más de mil y pico voladuras del oleoducto, sino las FARC que luego se dedican a lo mismo, nada de eso se menciona como daño ecológico porque eso sí estremece a Europa, ese tema. Bueno, el documento es extenso en narrar los paramilitares y sus acciones y sus crímenes y cómo se organizaron y cómo se llamaban a nivel regional en todas las partes del país desde mil, prácticamente desde 1980, 80, 85, más desde 1990 que es cuando se amplían a nivel nacional, dice el informe. Pero, dice quién los creó, los frentes guerrilleros, los frentes paramilitares, pues habla del bloque tal que se llamaba tal que lo creó tal narcotraficante, que lo financió tal narcotraficante, que tenía tales apoyos y le incluye declaraciones de justicia y paz porque se fundamenta en justicia y paz para montar una serie de acusaciones contra el gobierno, contra el ejército, contra empresarios civiles, contra... Bueno, pero lo que llama la atención es que no hace lo mismo, doctor Londoño, con los frentes guerrilleros. Si está haciendo un recuento desde el 60 que es la creación de las FARC, ¿por qué no hizo un recuento de cómo se crearon sus 60 frentes guerrilleros posteriormente, paso a paso, quiénes los crearon, cuáles fueron los apoyos logísticos y políticos que tuvo en el terreno antes de abrir un nuevo frente guerrillero en cualquier región del país? Nada de eso hace referencia. Da la impresión que los frentes guerrilleros en Colombia se creaban espontáneamente, por generación espontánea. De manera que por más que no quieran por más que no quieran decirlo, el documento hace referencia al Magdalena Medio y las autodefensas del Magdalena Medio, doctor Londoño, pero no pudieron ocultar algo que es evidente y es que y lo publicaron y es que las autodefensas se preocuparon por dar un mejor estar a los habitantes y trabajadores de sus zonas de influencia como ellos mismos lo publican en un párrafo enorme grande pues que dicen que las autodefensas del Magdalena Medio con la organización ganadera de GAN abrieron clínicas para atención de campesinos 52 escuelas rurales con profesores nombrados por ellos es decir había unas vías de comunicación el trabajo de la de la de suplir la alimentación de los campesinos en fin lo que ningún grupo guerrillero ha hecho nunca en su historia por el contrario en las regiones donde están los grupos guerrilleros se mantienen en el atraso absoluto yo no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra estoy diciendo que los grupos guerrilleros prefieren tener a los campesinos en el atraso absoluto no les permite ni vías de comunicación ni escuelas ni profesores para mantenerlos más fácilmente sometidos doctor Londoño así paseando paseando rápidamente bueno Mancuso hace una información que una declaración de Mancuso que aquí se la resalta afirmando que era el estado oiga bien esto quien había exterminado la UP y no los para de manera que esa es una afirmación que la comisión la resalta aquí hay objetivos claramente pues políticos ocultando doctor Londoño que la UP se desarrolló en varios frentes en la guerra de la UP se desarrolló en varios frentes derivados de su combinación de formas de lucha porque varios de sus miembros eran miembros de las FARC simultáneamente por eso abrieron la guerra con el mexicano por ejemplo a quien las FARC le robaron miles de kilos de cocaína y él les desató una guerra a sus cuadros políticos militares de la unión patriótica eso no lo menciona de manera que enseguida se va ya contra la justicia penal militar el informe dice que hay que terminar prácticamente con la justicia penal militar como recomienda eliminar el ESMAD y no judicializar penalmente a la manifestación en la protesta social hay que dar referencia al diálogo y la prohibición de participación militar en apoyo a los policías en la protesta por supuesto lo de las drogas que hay que legalizarlas superar el prohibicionismo impuesto igualmente siguiendo los acuerdos con la FARC reclaman incrementos progresivos en impuestos prediales ojo con eso doctor Londoño que parece que eso va a ser la hoja de ruta en este gobierno que son los impuestos progresivos tal y como lo recomendaba Engels en su libro su pequeño libro Principios del comunismo acelerar la reforma rural con todo lo que ello significa doctor Londoño y ha significado en los gobiernos socialistas o comunistas y por supuesto hay un punto que me llama a mí poderosamente la atención que ya es terminando el documento antes de las recomendaciones que es la transformación cultural desde la educación medios iglesias buscando el tipo de ciudadano a formar sujetos que iban en paz dicen claro sujetos que iban en paz bajo los parámetros de lo que ellos entienden por paz creación del ministerio para la paz calcule doctor Londoño o sea estas entre otras cosas leyendo esto estas recomendaciones de la comisión lo que queda claro es que se abre un boquete enorme en el presupuesto nacional para crear todo lo que ellos quieren o sea para darse en Dios mismo y volver todo esto en memoria colectiva doctor Londoño así lo llaman ellos en memoria colectiva todos memoria colectiva que no es muy fiel el padre de Rume visitó a mí en la clínica cuando yo estaba prácticamente moribundo después del ataque que me hicieron las FARC las FARC me atacaron aquí en las calles de Bogotá eso está probado demostrado ni una palabra mis dos escoltas muertos no le llamaron la atención que hubiera salido yo con vida milagrosamente no le llamó la atención pero allá me visitó en la clínica el padre de Ruh mire usted doctor Vargas Kenba seguiremos conversando esto no para aquí muchas gracias por sus atinadas observaciones y vamos a continuar más adelante muchísimas gracias doctor Vargas Kenba permite hacerle una pequeña aclaración final si señor gracias es que mire ayer en la exposición del cura de Rux que fue los pasos positivos el punto principal pues ya vimos que se pasó de dos mil doscientos de la fiscalía seis mil cuatrocientos dos de la de la JEP sin ningún tipo de material probatorio que lo sustente y ahora ya se habla en este informe de ocho mil doscientos doctor Londoño y dice el cura de Rux para terminar doctor Londoño y exclamaba porque el país no se detuvo para exigirle a la guerrilla y al estado parar la guerra política la pregunta que hace el cura de Rux doctor Londoño permítame decirle para despedirme pues porque había gente desde la sociedad civil combinando formas de lucha y legitimando las acciones criminales de las guerrillas como muchas de las ONES que él creó gracias doctor Londoño Fernando Vargas Kemba director del comité de víctimas de las FARC estaba con nosotros en la obra de la verdad